Buenas, buenas noches, bueno buenas noches, buenas tardes, ya dependiendo cuando estéis viendo este live, ya era hora, aunque os he estado poniendo al día, ya habéis visto en el grupo de Telegram, que vuelvo a recomendar que muchas cosas no se pueden ya hablar por Youtube, más que nada por todo lo que es esta, bueno todas las restricciones que hay y todo lo limitado que nos estamos encontrando a la hora de divulgar, bueno a todo esto soy Lorena Martín de Resonando con tu Esencia, decido hacer ahora pues un live, ya sabéis que estoy con todos los preparativos, también con las sesiones, con los testajes, me estoy manteniendo mucho aquí, justamente en el centro porque se está moviendo muchísimo la energía y ante todo pues no quería pasar un poquito más, mañana empiezo en sesión y luego pues las clases y todo y el viernes ya estoy volando, así que decido pues si puedo hacer un live más adelante, bien, si no lo voy a comentar un poquito porque este fin de semana ha sido muy revelador, a todo esto me hago responsable de lo que digo, no de lo que uno entienda y ahora sí que más que nunca con respeto porque cada uno está viendo su propia película con sus propias emanaciones que tiene que ver con lo que trae en su huella energética, entonces ahora mismo con todo el movimiento energético que está cayendo, pues unos están viendo una realidad y otros están viendo otra, de hecho he tenido la oportunidad de este todo este fin de semana poder estar hablando, testando, canalizando con algunos divulgadores y bueno parece ser que estamos como en una inquisitura, no, estamos, unos están viendo pues todo lo que ya venían adelantándose con todo el tema económico, pues todo lo que se avecina para el marzo, otros no le quieren dar más peso, más que nada porque claro le hemos dado una intención y hasta ese momento pues se está manifestando ese punto de miedo, no, otro objetivo y vamos a mirar realmente para que tengamos una pantalla más amplia, recordar que ahora más que nunca el orden es fundamental, no tiene nada que ver los sanadores con los divulgadores, no los que recopilan datos, no tiene nada que ver con los catalizadores, es decir cada uno está haciendo un papel muy importante, pero sí que es verdad que ahora más que nunca se están poniendo y están posicionándose aquellos que están manteniendo pues un nodo, y repito un nodo donde se pueda estacionar un conocimiento de descarga, entonces hay algunos que claro que están viendo lo que ha sucedido o lo que puede pasar porque es un ritmo y sobre todo es un patrón que se vuelve a repetir, es como hablar de una raza de un perro pero ahora tiene el color del collar rojo, ahora lo tiene negro o lo tiene verde, es decir es muy similar porque el grado de conciencia que se adquiere puede determinar un objetivo u otro, pero ahora se ha cambiado, no, a lo que estuvimos hablando hace unas semanitas atrás, el holograma, entonces muchos están percibiendo una pantalla nueva que es otro simulador, otro juego completamente no es distinto, sino a los que ya tienen un trabajo dado de entendimiento rítmico, sobre todo de valores, de comprender su compleja esencia, porque es que ya no se está hablando como hablábamos el otro día, que tuve la oportunidad de estar tres horas al teléfono, bueno si me aquí estoy, ya en su momento se dirá la persona con quien pude tener la oportunidad de hablar y estamos hablando justamente de que el ADN trae mucha información, entonces fijaros lo que está ocurriendo, el ADN pero el original, ¿por qué? porque ya sabéis que lo hemos estado hablando y aquí pues os mando un poquito al grupo de Telegram, sí que hay unos audios donde lo estoy explicando y lo volveré a repetir de otra forma más detallada para que se pueda entender la importancia de cuando estamos en nuestro centro, cómo se activan realmente la esencia de tu código galáctico, entonces cuando uno está basado en su propio en su propia frecuencia, se empieza a activar un nodo distinto donde activa el paquete de datos que corresponde a su simulador y corresponde a su tarea o su misión, su propósito, por lo tanto fijaros que ahora en la divulgación muchos pertenecen a una raza, a una forma distinta de entender una información, entonces basado en la experiencia y bajo la petición de uno mismo que quiera experimentar, pues nos estamos encontrando en el orden, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues los ofólogos, nos estamos encontrando, pues los del mundo del misterio, los que recopilan datos, los terraplanistas, es decir, estamos encontrándonos varias partes, ¿no? Esa es como hemos abarcado una información mucho más amplia, todos estamos metidos más o menos en lo mismo de que se viene un cambio, de que ya el colectivo se ha hecho más consciente y por esa misma razón empieza a descargarse otro tipo de paquetes para que vayamos asentándonos en la descarga que se ha dado, pero vuelve a estar siempre de alguna manera, pues esa dualidad, ¿no? Que podemos decir, vale, podemos creer que vamos a planos más superiores, pero siempre está, pues la dualidad, porque tenemos que entender, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Fijaros que de aquí, y aquí hago un paréntesis de lo que hablamos, ¿no? Tantas veces. El otro día vi un comentario, espero que gane la luz, porque ya estoy cansado de tanta batalla. Claro, si tenemos comentarios como este, no va a ganar la luz ni la oscuridad, entonces, es que esto creo que debería ya en estos tiempos, en el momento que nos encontramos, ya no estamos hablando de un bando u otro, estamos hablando en dónde se encuentra uno y sabéis que sobre todo, disculpad, sabéis que sobre todo, en mi, al menos en mi canal, mi enfoque directo a todos los que nos estamos, ¿no? Haciendo, pues de, sobre todo de guía, muchos estáis, Lola Amanda hace un live, necesitaba escucharte decir, sabemos, ¿no? Que es importante ahora, un tipo, unas palabras que puedan estar, ¿no? Alientando y sobre todo recordando, porque las palabras que decimos, o sea, lo que hablamos es un recordatorio, y es importante poder ir al recuerdo realmente del que te hizo estar aquí. Entonces, hay dos puntos distintos. Están los que están procesando la energía que queda del restante, de los akashicos, de todo lo que ha sucedido y se ha reinventado el planeta Tierra entre los siglos, las historias, todas las batallas, que eso queda como una vibración, y luego están los que empiezan a activar lo que va a venir, ¿no? Entonces, lo que va a venir, pues se encuentran en medio, porque ya están incluso soltando algún tipo de registros, ¿no? Ahora algún tipo de pregunta, ¿qué viene? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque, o sea, sentido común, si todo es el resultado de un colectivo, ¿cómo podríamos decir a ciencia cierta dónde vamos? Porque están los que se han enterado un poquito más cómo funciona su cuerpo, las emociones, el no desear el mal, ¿no? El hacerte responsable de lo que uno elige, y luego están los que, por mayoría, o por bots, o porque están en su programa, ¿no? Con este tipo de raza que ya hablábamos, que eso lo comento mejor en el live, digo, perdón, en el grupo de Telegram, lo que hablaba de esta energía, esta inteligencia, que parece ser, ¿no? Que se sostiene de una forma reprogramando, que es un algoritmo donde reprograma, reprograma todo aquel que no está conectado con el sentido común o con la fuente divina, o sea, con el original. Entonces, aparte de esto, hay un rastreo impresionante con los originales. ¿Por qué? Porque están viendo, por eso, muchísimos de los que estáis empezando a tener un cambio, vienen una prueba tras otra, tras otra, porque decir, a ver lo que dura uno de verdad, ¿no? Por eso ahora el juego, como comenté en su momento, se pone interesante, porque van a valorar más el entrenamiento de cuál es el que dice ser, que tiene esa coherencia absoluta, esa verdad, aunque se le esté cayendo el mundo encima. Es que estamos llegando a un punto que incluso, ¿no? ¿Cómo pueden? Hemos llegado a un momento de desacreditar el trabajo de un compañero o desacreditar qué te parece esta persona, qué te parece la otra, cuando simplemente todo lo que estamos procesando, si lo empezáramos a ver de este punto, somos procesadores, somos software recibiendo datos y datos y datos y datos de información. Entonces, yo, por ejemplo, si mi tarea es mantener el equilibrio, hacer de catalizador y activar códigos de cada uno de la civilización que corresponda, entendiendo los permisos cuando nos conectamos en planos superiores para bajar y, sobre todo, pues, sintonizarnos con vuestro lenguaje energético, que no se habla, por favor, no se habla esto cuando no se puede entender, como también hemos dicho, ¿no? Cómo saber si es real un código o no o un lenguaje. Todo aquello que sea fuera de un entendimiento es incorrecto o no sería lógico, porque tú imagínate que, ¿vale?, tus compañeros los puedes tener en otro punto, pero ahora vienes para mandarte un mensaje, ¿sí?, y sobre todo es el hecho de que no se entiende. Por lo tanto, no sería correcto. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a un compañero que está menos despierto que tú o en otro proceso distinto de otros nodos, algo que le puede hackear más o le pueda asustar, porque no estaría haciendo lo correcto, no estaríamos llevando a un sentido común de evolución. Todo lo que nos cree miedo no estamos evolucionando, porque si hay miedo nos dejamos otra vez de información. Por lo tanto, fijaros, estamos por los que están estudiando, 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 pero están en la misma sopa y luego están los que empiezan a tener destellos de otro holograma, que son los que van a pasar o lo que estamos pasando o los que ya están todos descargando o teniendo muchos viajes astrales y sobre todo muy lúcidos de lo que se avecina o sensaciones, sentimientos o ya canalizaciones fuertes como de saber lo que se está diciendo, es decir, ser muy claro con el mensaje, pero ahora por eso están o estamos, yo me puedo decir en mi punto neutral, puedo ver a cualquier compañero, puedo ver las intenciones, pero es como subirse al tren, imaginemos que nos vamos a subir al tren. No todo el mundo va a ir al mismo objetivo, al mismo destino, pero sí que es verdad que nos vemos por una trayectoria, estamos todos ahí. Entonces hay alguno que se va a bajar antes, otro después o te acompañen, pero habéis cogido un tramo muy similar. Entonces esto es igual, no significa que ahora porque uno se baje dos paradas antes que tú no tenga credibilidad. De hecho existe ese destino, existe esa trayectoria y existe esa ciudad o existe ese evento. Si empezáramos a darnos cuenta dónde está realmente tu verdadera frecuencia, secuencia a nivel de tu propio conocimiento, ya no sólo el que has recopilado en estos planos, sino el galáctico, que te lleva a tener otra escala de valores y sobre todo otros nodos rítmicos donde se crea otra huella energética que es tu identidad. Y si ya hablamos por los viajeros del tiempo, no hay identidad. No puedes tener una ligera idea porque te mueves tanto que no perteneces a ningún punto, no eres tú una conciencia que ya busca esa expansión y por eso van y se pueden meter en una línea del tiempo, luego en otra, van saltando porque comprenden los nodos rítmicos o entienden perfectamente cómo funcionan las secuencias. Entonces no es lo mismo ver una secuencia, recrearla y hablarla y hablarla de lo mismo, a decir, ok, lo proceso entero, ¿esto me sirve? ¿Qué me enseña? Entonces empezar a observar que me detona, que he aprendido y hacer esas fusiones, ¿no? Pues mira, está mezclado con esta, me creo que ahí es cuando se crean otras realidades que es lo que hablamos, que es lo más importante ahora más que nunca entender cómo se han creado las pantallas, qué tipo de pantallas habéis creado, con qué tipo de códigos y sobre todo, ¿qué información recibimos? ¿Está alineada con los planos un poquito más elevados que pueden acaparar otros nodos con otra información más beneficiosa para todos los jugadores o estamos viendo algún registro que se queda limitado? Porque las penurias todo el mundo lo ve, las catástrofes todo el mundo lo ve, ¿por qué? Porque es lo que más ha sonado, es lo más denso, es lo repetido, por eso siempre vamos a repetir y vamos es que se viene otra, se viene como el año tal, se viene porque es el mismo ritmo que vemos que se viene, muchos ya estamos cansados de vernos en todas las, bueno otra vez, ¿de qué me suena? Pues claro, volvemos a estar aquí, ¿de qué me suena? Porque esto se repite, entonces ya no te pilla de pringadillo, ya te pilla con un poquito más de haberte preparado, ¿no? Pues si es tu huerto, pues si ya empiezas a tener, ya aquí no encajo, ya poner remedio, muchos están empezando a resonar, ¿qué puedo hacer? Y ya ejecutan, pero sobre todo la actitud, entonces nos hemos olvidado de que si no trabajas bien tu cuerpo biológico, ¿no? O sea, no tienes una sincronización absoluta con tu ser, pues no puedes conectarte con otra información porque esto es tu vehículo, entonces si tú no te lo has llegado a preparar, pues ese es el nivel de conocimiento que has podido demostrar en este momento, entonces esto es muy importante porque a todo ello, si empezáramos a reunirnos, ¿no? O me encuentro y es curioso, ¿no? Porque este fin de semana tuve cuatro conversaciones con varios divulgadores, ¿no? A día de hoy, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero justamente que están en un punto bastante poderoso de mucha comunidad, ¿no? Y algunos de muchos años, entonces me parece curioso porque los ves y todos hablamos, tenemos cada uno su razón, tienen su verdad, pero cuando nos vamos a ir un poquito más, cuando vemos las diferencias, ahora es cuando viendo que tú estás en tu verdad y nosotros también estamos en tu verdad y aquel está en su verdad, decir, ¿y ahora cómo fusionamos estas partes? Es eso lo que no se debe, no es que no se deba, sino es que yo creo, o no sé, a muchos de los que hemos estado hablando, incluso en sesiones, claro, si cuando llevamos al momento de que ya estamos todos que tienen objetivos diferentes pero todos estamos en la misma sopa energética, ostras, ponernos de rivales no nos beneficia ninguno. Yo creo que pudiendo poner una parte cada uno y sin mantener, o sea, sin entrar ahí con mucho modo observador que destruya, porque claro, ¿qué pasa cuando hay mucho poder, no? Esto es lo de siempre, el que tiene poder va a seguir porque es lo mismo, entonces siempre van a tener que, o sea, siempre son los que van comiendo de lo mismo porque el que tiene poder ya ha comprado a todos, entonces el que ya ha comprado a todos, a ver quién es el listillo que se va solo, o sea, porque no puede realmente batallar con todos los que se unifican o se venden. Por eso en otros planos, en otras civilizaciones, en otras densidades, existe un estado vibratorio que no tiene nada que ver con el humano. ¿Por qué? Porque el humano hasta que no empiece a entender, vamos a decirlo así, lo que es lo emocional, hoy lo hablaba, hoy justamente, no sé si esta mujer me seguirá, que estuve, bueno, tuve una conversación con ella, ¿no? Haciendo un cobro y justamente dijo que es que yo estoy muy mal. Llevo, bueno, dice, ay, ¿y a qué te dedicas, no? Por decir el nombre de, pues, de lo que aquí resonando con tu esencia. Dice, es que bonito, ¿a qué te dedicas? Digo, pues mira, digo, soy terapeuta, digo, hago justamente, pues, bueno, ayudo, ¿no? A guiar a todas aquellas personas que se encuentran en un momentito, pues, de ese despertar, ¿no? Pero ya sabía que esta mujer iba, estaba porque le estaba leyendo la frecuencia. Y justamente ha sido que ya la digo, qué bonita tiene esta energía, ¿no? Esta mujer. Y justamente decía que hacía cuatro años que sabía que lo estaba pasando muy mal, que en un momento crucial, porque hace cuatro años que falleció su marido, ¿no? Entonces hemos empezado ahí a decir, o sea, sabes que esto no pasa por casualidad y ya ver que todo lo que, las cosas que suceden en la vida es para ponerle, ¿no? Un objetivo, una solución, qué tipo de acuerdo, o sea, todo, 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 todo de alguna manera te está indicando algo, un cambio. Por lo que digo este ejemplo como ahora me está pasando a cualquier lugar. Es que de donde voy siempre hay alguien que necesito un mensaje. He tenido una conversación bastante bonita con esta mujer, ¿vale? Pero es decir, es que ya nos estamos reencontrando en cualquier punto. Podemos reconocer qué tipo de raza, qué tipo de intención. Ahora, si vosotros mismos, como el otro día que dije que fui a ver a, pues a mi doctora, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención de que hay un objetivo, de que yo estoy, ¿no? Uno mismo para todos, ¿no? Evolucionando, aprendiendo a cómo mejorar ciertos objetivos en nosotros mismos, ¿no? O ciertas experiencias, pero luego otras ideas, que es vamos a lo mismo, otras ideas de aquellos, de los otros, de tus compañeros, confunden completamente tu pantalla. Entonces, ¿qué vengo a decir? Que si empezamos a tener más claro lo que uno, qué es lo que se viene, esto es una limpieza completa, porque toda la vibración que está emitiendo ahora mismo, lo que está entrando, es para darnos la oportunidad de empezar de cero. Pero permitiéndose, ¿qué quiero hacer? De hecho, el otro día decías que yo ya no puedo componerme ya lo que me ponía antes, ¿no? De ropa, es decir, se necesita verte como algo completamente diferente porque ya no te identificas ni desde hace una semana, ni dos. Es decir, es que cada vez vamos teniendo ese cambio, esa forma de que no sabes de qué, a dónde vas, pero ya se está percibiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a entrar ahora mismo, pero a su vez, también ver lo que ya no vibra a tu lado. Y en esto es lo que se va retrasando más, porque si cuando tenemos la información o pasa el suceso, empezáramos a aceptar lo que es o ya tener una práctica que es lo que no nos han enseñado, no, no está permitido, vamos a decirlo así, porque los que ya controlan todo esto van a hacer cualquier cosa para que no indagues en lo que representa tus emociones, todo tú, cómo vibran tus números, qué representan tus números, cómo es una carta natal, pero no la carta natal que han comentado, que eso también tuvimos una historia bastante potente en esta conversación. Claro, está la carta, está el horóscopo, qué curioso, fijaros, algo que lo ponen muy común y en el periódico. Fijaros que todo lo que salga en todos los medios de comunicación, todo lo que salga dice, por qué tienen interés, por qué iban a decir algo de Capricornio, algo de Tauro y que lo pusieran todos los lados. Justamente ellos ya sabemos que no es lo mismo los de las grandes posiciones, vamos a decirlo así, que lo que mandan es como a ver dos categorías, por no decir unas cuantas, porque están los que ya entienden cierta numerología y ciertas frecuencias que son los que ya mantienen el control y es como mandan otra información distinta al mismo colectivo donde sigue vibrando con la misma forma porque les falta esa pieza, esa información, le falta ese punto para salir del bucle. Cuando nosotros conseguimos salir del bucle es precisamente cuando no tenemos nada que ver ni nada de resonancia con un colectivo que va sin dirección. ¿Por qué? Porque entran en competición, entran como pollos sin cabeza, es decir, van todo el mundo corriendo y no saben a dónde van y sobre todo no se paran a pensar si tiene sentido su día a día, su propósito o hacia dónde se dirigen con esa conducta, con ese piloto automático. No se atienden a sus propias emociones, no se cuidan y ya no se dedican tiempo en lo que es el crecimiento y mucho menos a tener una complejidad de lo que son. Porque fijaros, y hablaba también por teléfono y decía, ¿cómo reconocer a un original? Pues precisamente son los que nunca pierden el sentido del humor. ¿Por qué? Porque vale, se puede estar poniendo así la pantalla, pero el humor no te lo puedes perder porque en el fondo saben que algo no está pasando tan real como lo están contando. Que esté muy bien la simulación, que también se ha hablado, ¿no? Pues que parece esto un simulador, que esto parece un cerebro, ¿no? Que está viendo las experiencias, que es una conciencia, que es un ordenador cuántico teniendo varias partes fragmentadas de cómo conocerse, de que esto es una dimensión, ¿no? Con la materia, ya están aquí las partes, pues como a veces lo he visto, como si fuese Avatar, que así yo lo presento yo mucho más. Yo, si lo pudiese poner, ¿cómo lo pones? O sea, ¿cómo lo puedes visualizar? Yo lo pongo siempre entre la película Matrix y la película de Avatar porque te da mucho primado negativo y antes de que salieran estas películas, o de verlas mejor dicho, yo ya tenía un entendimiento así, basado, que siempre lo he comentado, basado en los hechos de lo que yo he experimentado como lo comenté. En este, justamente, pues en estas reuniones, yo no estoy hablando ahora mismo de un libro que me he leído o algo, no. Hablo de mi historia, hablo desde niña, lo que he visto, lo que me ha pasado, es decir, todos los testimonios que estáis siendo cada uno de los que tenéis la oportunidad de venir, de hablar, hacer sesión o hacer alguna activación, creo que es evidente, ¿no? Que incluso muchos habéis visto el progreso y ya somos compañeros de colaborar, de ir a un país, como estamos haciendo ahora para México y para Guatemala. Entonces, esto simplemente es ver de qué manera se va a hacer, porque cuando empezamos a hacer la práctica en pequeña escala, en el petit comité, es cuando empezamos a ver qué tipo de acuerdos de visibilidad, qué tipo de ritmo, qué tipo de estrategias hemos combinado y sobre todo hemos fusionado y qué razas, ¿no? Que son, siempre comento que son, yo lo comentaré desde mi punto más claro para poder dar un entendimiento o algo tan, o sea, es que es muy volátil, ¿no? Es decir, no se puede decir con un vocabulario humano lo que representaría, pero sí que lo vamos a ir acercando, ¿no? Para mí cada raza representa, pues, un estado vibratorio, no de un conocimiento específico, son buenos en algo. Nos hablaramos de los pleiadianos, de los surma, ¿no? De cualquier raza, están especializados en entender un concepto, ¿no? Y sobre todo, cómo se ha dado toda esa vibración, que por eso mismo, cuando empiezas a tener más información de una raza u otra, ¿qué pasa en tu ADN? Empiezas a activar ese código y que es el ADN. Siempre hablamos que el ADN es información. Por lo tanto, un ser consciente, una conciencia que pueda permitirse aprender de otros, pues no estaría expandiéndose más, no podría crearse su propio universo. ¿Me explico por dónde vamos? Porque es una manera de entender todo lo que puede existir, porque si somos todo y nada, ¿por qué en un lugar, no? Interpretándote desde esto que encontramos, queremos poner solo por partes. Creo que la grandeza o la sabiduría de cierto maestro, o de cada ser, ahí se ve, ¿no? Cómo manifiestas, por eso digo, no es lo que dicen mirar sus vidas, mirar lo que manifiestan, mirar lo que mueven, qué calidad de personas, cómo hablan, hacia dónde se dirigen, qué te provocan, o sea, qué te producen. Todo eso cuenta. Y sobre todo ahora, y ya no aquí, cualquier cosa que no estuviese bien ejecutado, tarde o temprano eso sale. Es cuestión de tiempo. Entonces, está todo ahora mismo tan fino que nos estamos juntando con vidas completamente paralelas o esas dimensiones que está pasando aquí. Por eso, la virtud de todos aquellos que son, que ya se permiten expandir, ¿no? Y acaparar más información, pueden estar ya viendo más lo que representan que no esto. Por eso tendréis la ligera sensación que no os acordáis de nada, que ahí he quedado como un ligero recuerdo, que ya empezáis, que se pueden juntar, juntar, cómo darnos cuenta también, que esto está pasando mucho, ¿vale? Ya con esto acabo. Justamente, cómo darnos cuenta de cuando se cierra un ciclo, de verdad. No estamos hablando de, por ejemplo, un duelo, ¿no? De una pérdida, no, no, no. Cuando uno salta, salta. Justamente, ya cuando ya has dejado completamente una versión de ti y a nivel multidimensional, que parte de sus cuerpos ya también se actualizan, porque todo cuando vamos a una escala mayor, nuestros cuerpos, nuestras almas también están actualizándose. Nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo energético se va actualizando porque le estás dando otra información distinta. Por lo tanto, aunque te quedarás estático, ¿sí? Vas a hacer que realmente vas a mover, o sea, vas a entrar en otra realidad diferente, ¿no? Por eso se dice desde tu libre albedrío, desde lo que uno entiende también, ¿no? O de lo que te permitan, bajo ese rango de lo que tú estás percibiendo. Pero, dicho esto, cuando empezamos a ver cómo se rompe, o sea, cómo has saltado, es curioso que los ciclos, el otro día hicimos, pues, una demostración bastante potente, ¿no? Desde que naces, pues, los ciclos más potentes, ¿no? Las monadas de conciencia que adquirís, bueno, no monadas, vamos a decirlo mejor, ciclos. Ciclos. Los ciclos que uno ha concluido, desde cero a siete años, si lo podéis escribir, o de siete a catorce, o si quieres decir de primero a diez y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ciclos más importantes? Y si ha habido una pérdida, ¿qué patrón se generó? Algo traumático. Digo, siempre, si lo podéis poner en un papel, ¿vale? Que eso ayuda muchísimo a reflexionar cuando vienen personas en este momento preciso del pasado, de que habéis tenido algún tipo de historia. Es como aparece por la pantalla para ver, o un patrón muy similar, para saber cómo están justamente tus memorias. Cómo estás, de verdad, hoy en día, vibrando. Si, honestamente, estás en otro plano completamente diferente, porque los compañeros que acordaron recordarte o pasar cierto evento, ya es como, hay una sensación de paz constante. Eso me ha pasado decir, wow, es que, oh, te has tan enterado. Todos aquí nos han puesto, ¿no?, para coger con pinzas, nos han puesto de vuelta y media. A todo divulgador, de alguna forma, siempre. ¿Por qué? Porque somos los más expuestos, ¿verdad? Es decir, somos los que nos hemos atrevido a meternos de cabeza con nuestros nombres, con nuestros físicos. Es decir, exponernos completamente. Y eso también se mira, ¿no? No es lo mismo a uno que esté en casita a ver qué dice. Yo no digo nada y a mí nadie me conoce. A decir que nos atrevemos aquí a soltarlo todo. Y encima, como son nuestras vidas, incluso nuestras familias, todo, ¿no? Lo que hacemos, no hacemos. Porque mientras lo decimos, no sabemos tampoco cómo va a acabar, pero nos arriesgamos también de soltarlo. Decir, pues fue una cagada, pues fue un éxito. Pero lo soltamos, ¿no? Entonces, en ese punto, es importante porque vais a ver de qué manera se da. Y a mí, personalmente, tuve la sensación de que cuando hablé, digo, wow, digo, pero es que, jolín, ¿no? Qué sensación. Yo es que lo vi tan claro y digo, en el momento que pasa la cosa, pues, ese es ese punto que hay cuando digo, no toméis decisiones y no toméis nada, cuando está pasando el programa hasta que se desactive, porque tiene un periodo de tiempo, ¿no? Eso es lo que hablamos en la guía galáctica. Durante un periodo de tiempo, cuidado, ¿no? Por eso esa revisión, porque no puedes tomar así a la babalá. Ahora, espérate que se dé un cambio completo. Pero siempre quedará esa sensación de decir, ay, qué pena, porque, o sea, qué pena, qué lástima, ¿no? O sea, es como, qué pena que no se dé cuenta. Es como, me quedo con lo mejor, me acuerdo de las risas que tenía. Yo, por ejemplo, lo puedo decir, me acuerdo de las risas que nos pasamos hasta las 3 de la mañana y lo que estuvimos hablando, porque te has convertido en esa historia. Entonces, si os paráis a pensar, ahora cada enemigo que puedas tener a tu lado, en algún momento, en algún momento habéis tenido un momento bonito. Entonces, si os podéis quedar con la parte que os mostró, que os enseñó, recordad que no nos quedamos con la persona, no nos enamoramos de la persona, o no nos hacemos dependientes. Nos gusta lo que hemos sido con ese espejo, ¿no? Entonces, aprender también a ver el otro lado y aceptarlo es que ya saliste de verte separado. Entonces, ya lo integras y dices, ok, si está integrado, ya no tienes que volver a experimentar. Por eso, si está pasando en nuestras pequeñas vidas cotidianas, pues esto es el resultado también de un gran colectivo. En el momento que dejemos lo que ha pasado, que dijo Pepe, que dijo Antonio, que dijo Luis, oye, ¿y qué decimos nosotros? Hola, aquí, ¿nosotros qué vamos a decir? Oye, ¿qué te parece? Porque a veces nos llevamos súper bien todos, hay un bagaje de que hemos cambiado un montón de personajes, y ahora porque se ha puesto de moda un cierto tema, o porque ha pasado algo, que es otra trampa más, para sacudir el terrario, que las hormigas, las rojas y las negras se peleen, digo, por favor, es que nadie está viendo que el tarro lo están meneando, ya lo habéis visto, ¿no? Cuando se matan. Hay un dicho de que cuando se pelean las rojas y las negras, las hormiguitas, porque menearon el tarro, pues aquí nos están todos sacudiendo para ver realmente si esta vez nos hacemos una piña, nos hacemos un puente, ¿sí? O nos quedamos ahí todos haciendo una unificación. Entonces, imaginemos que las hormigas han tenido conciencia, y se han entendido ya que simplemente les ha cambiado la forma de vibrar y el color, ¿no? De tener cierta acción, ¿no? Las negras, pues yo qué sé, porque están más expuestas en otra tonalidad de luz, y cambiaron justamente su forma de manifestar el color. Y se entendieron las rojas y las negras, por lo tanto, llegaría un momento que con mucho que se sacudiera el bote, los que menean el bote, y de, uy, pero si esto no se matan ya, ¿no? Porque ya da igual lo que quieran hacer, sino es que han encontrado el equilibrio, han encontrado la información. A veces, claro, si uno te empuja a ti, y tú le empujas sin querer, claro, el otro se piensa que me has atacado, pero es que a mí me han empujado. Entonces, empezamos con lo mismo. A uno le bajo una idea. Concluyendo a todo esto ya para acabar, ¿verdad que cuando uno está feliz, está feliz, o sea, va por la vida y decir, ah, ¿qué está pasando, ostras? Pero es como que lo ves muy lejos. Pues esto es igual. Si empezáramos a entendernos nosotros, podemos decir, ostras, mira, pues un divulgador, uy, mira, pues un sanador, mira, pues un recopilador de datos, uy, mira, pero lo verías como, ¡hala! Hay de todo. Igual que ahora vas a un supermercado y encuentras la cajera, el que está, pues el mozo de almacén, el que está de seguridad, es decir, oye, todos están haciendo, pues una tarea diferente. Pero siempre y cuando volvamos a ver que porque somos humanos tenemos que meternos todos en el mismo paquete, y sobre todo los que vienen a trabajar o semillas estelares o trae lo mismo, es que dice esta mujer que esto es de aquí. Es que, oye, simplemente son pistas para que alguien, por favor, coja un mapa, decir, oye, trae tu información, ponla aquí, oye, tú la otra. Y entre todos demos un punto de vista coherente para el beneficio de todos. Entonces, que se vienen momentos poderosos, se viene ya esto. Esto es lo que estamos trabajando mucho, es decir, eh, el sentido común. ¿Por qué pagar por casas? ¿Por qué? ¿En dónde se ha visto que tengamos que estar aquí? ¿Por tener agua? ¿Por tener luz? ¿Por tener...? Es que no podemos hacer estas casas conscientes, no podemos empezar a fusionar los elementos y estar en plena naturaleza y sobre todo sentir el propósito de lo que realmente somos. Es que no tenemos derecho a disfrutar, no podemos tener nuestro tiempo para arreglar las plantitas, para cultivar, es decir, ¿hacia dónde nos vamos? Pero claro, si tuvieron que inventar eso y crear el motor, ¿no?, de la distorsión del dinero porque nos han hecho inútiles. Pero si nos vamos un poquito más atrás, antiguamente todo tenía su huerto, todos trabajaban su campo, trabajaban sus animales y el que le daba una leche le cambiaba la... pues le daba unos de huevos y así iban, pero había un entendimiento de que, por favor, vamos en algunos pueblos o civilizaciones y se dicen buenos días. Aquí se ha perdido todo, o sea, la gente va realmente sin empatía ninguna. Entonces, esto es un... eso es otra graduación, ¿no? Y claramente estamos viendo el daño que ha hecho eso, pero para los que no nos va, no metáis en el saco. ¿Por qué? Porque si hoy has encontrado tus valores, has encontrado tu forma de amar, entiendes el amor, entiendes las pruebas. Yo el otro día tuve también otra, dice, y en el momento que me asenté, los decretos que lo dije, ¿no? Si yo soy, vamos a decir, si yo soy mi divina presencia, si somos luz manifestada, como dije, ¿no? Si vengo aquí porque ha sido mi elección y se entiende que cada vez que tenemos más conocimiento deberían fluir más las cosas, ¿estas pantallas mías? Decirlo así, ¿esto es mío? Pues creo que... O sea, no tiene sentido, porque tú ya... Si uno ya empieza a sentir su plenitud cuando fluyen las cosas, cuando no, si realmente no fluyen, oye, alguien ha preguntado, decir, oye, ¿esto es mío? Perdone, porque es que no veo que vaya atado a ningún lado. Hostia, pues puede pasar. ¿Cuántas veces hemos pedido un paquete y se han equivocado con la talla o se han equivocado con la dirección y dice, localiza tu paquete, ¿verdad? Vamos a Amazon, ¿sí? Que todo el mundo tiene Amazon. Cuando a veces se ha pedido un paquete, dice, el paquete dice que llegaba hoy, pero no ha llegado. ¿Verdad? Que te pone contacta con el repartidor, tiene un número de serie, pues cuando a veces te pueden mandar otro paquete o el paquete no viene bien, o, perdón, creo que me he equivocado con la talla. Pues esto es igual. A veces hay tantos pedidos y hay todo tan potente como está que puede ser que tu pantalla no esté. O si hay algún listo y yo, ¿sí? Que siempre hay de todo porque tienen que poner la prueba. Siempre hay ladrones, siempre, es que siempre está, siempre está el que tiene que sobrevivir o tiene que vivir su vida porque le apetece. ¿De qué va mi película? Pues de ladrón. Pues mira, de fresco. Pues así de rebelde. Pues muy bien. A lo mejor viene a ser un cowboy o viene a ser un no sé o cualquier personaje que le apetezca. Si es que empezáramos a entender también o a recordar que cada uno se escoge su vida para poder tener un grado de experiencia u otro, ya veréis que cuando tú seas el malo de la película dirás, ostras, eh, eh, que ahora me ha tocado a mí, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener una experiencia pero siendo el bueno. Entonces, también los que estamos aquí hemos sido muy malos y aquí no se salva nadie porque para entender la dualidad tienes que saber de dónde vienes también. Para entender que ya no quiero eso pues no habremos recibido hostias, no nos habrán quemado veces, no habremos tenido una experiencia de decir, no, ya sé que por ahí eso no gusta pero cuando viene algo así no cancelo. Si no te gusta cancela cualquier acuerdo oye, podemos decirlo y ahí estoy yo en ese punto cuando mucho lo hablamos y lo trabajamos es decir, si venimos a tener una experiencia y lo dejo como pregunta ya para el público y con esto acabo. Si venimos a tener una experiencia se supone que cuando más conocimiento tenemos y más datos recopilados no puedes tener la que tenías antes de entrar porque está justamente de este presente continuo donde eres la totalidad eres más consciente que antes, ¿no? por lo tanto si antes dijiste porque no viste una carta mejor ¿por qué ahora mismo deberías acatarte un plan cuando eras menos consciente que lo que eres ahora? Por lo tanto por esa regla de tres oye, actualizo o cancelo este acuerdo porque creo que hay otro mejor o porque de esta manera estoy más seguro de concluir el otro. Entonces, siempre y cuando uno se haga responsable tenga ese valor ese diálogo y ese entendimiento y el respeto y no vaya a hacer una oleada donde perjudique a todos los que están involucrados sería correcto y si no ahí estoy ¿qué haríais vosotros en este punto? ¿qué parte? o sea, ¿qué pensáis al respecto de ello? porque claro, aquí hay muchas hipótesis y hay científicos impresionantes pero claro, luego nos vamos a hablar ¿no? si no le ha pasado una cosa le ha pasado otra se pasan yo tengo muchos amigos bueno, conocidos que se pasan de lunes a viernes metidos solos en su casa con un ordenador que con el bitcoin son, pero vamos, son genios pero claro, solo han llevado a trabajar eso y simplemente se han basado en entender solo la recopilación de datos de ese punto pero ahora no le hablen de familia no le hablen de hepatizar no le hablen de organizar nada o sea, no le hablen ni de salir son programas de lunes a viernes tienen su vida ¿sí? programados solo trabajo casa a casa trabajo bueno, de hecho teletrabajan y luego el fin de semana si pueden ligarse alguna titi y si puede ir a casa su madre a comer y o sea, lo básico o sea, lo básico para ellos que está bien ¿no? y son felices o sea, tienen su programa y ¿qué más puedo pedir? y para ellos son los reyes son dioses entonces cada uno está entendiendo su propia pantalla en su nivel pero claro si habláramos de otra por ejemplo una mamá ¿no? una mamá de cinco niños de cinco niños que tiene que sacarse pues justamente todas las castañas del fuego sola imaginemos que no estás el papá como tantos casos que hemos visto ¿no? es decir entonces lo de conexiones neuronales que hace una mujer cuando ya ya para empezar cuando tiene hijos ¿no? luego ya el cómo sostengo y ya pienso por cinco o sea, ya no piensa por uno eso está constantemente evolucionando y teniendo otras perspectivas y tú pudiendo acceder a otras pantallas porque a ver cómo se mejora y cualquier idea puede ser posible y buena siempre que se mejore ¿no? es decir no se estanca porque no le da tiempo y si se quiere relajar un niño ya le despierta un niño le recuerda le detona y la maestra de cómo se mantiene en el centro por eso digo aquellos que estamos solitos tranquilos y que no pasa nada claro ponte ahora mismo con todo lo que está sucediendo de activar varias pantallas a la vez y sobre todo recordar quién eres que ese es el punto por eso comentaba muchísimas veces ¿no? cuando uno se va al campo y con su afombrita y su incienso y el cuenco y no le molesta a nadie oye ahí todos podemos hacer lo que sea pero cuando te vienes en tu día a día guau ¿no? o sea ahí es cuando tenemos que ser realmente maestros en lo que no sabíamos hacer en lo que no sabíamos controlar en lo que no sabía tener pacientes ahora ahora estás adquiriendo una maestría diferente a la que tenías antes entonces ese punto yo creo que para ello es un patrón que si empezamos a hacernos responsables de lo que nunca resolvimos y siempre dejamos en manos de los mismos que eso es lo que va a pasar como siga así pues nos vamos a ir y podemos recopilar un montón de información a día de hoy que está porque ahora abrimos youtube ya hay un montón de información de ciertas razas de eso ¿no? de eso que es negro entonces todo eso está súper poderoso pero si sigue entrando es porque lo permitimos lo permitimos no hay equipo no hacemos la suficiente fuerza para mantenerlo cuando nos separamos dudamos solo nos mantenemos cerca y fuerte cuando estamos juntos o sea cuando tiene sentido entonces se trata de saber separarse también o desde la distancia entendiendo que no hay distancia mantener el mismo enfoque vibratorio ese es el punto que ya se está dando y por eso muchos se reconocen o no reconocemos te veo no sé pero te veo sé quién eres ¿se entiende bien? entonces ahora sí que quería hacerlo cortito pero bueno por si acaso en estos días no puedo estar ¿vale? sí eso y bueno ya uy cuántas preguntitas uy no os he leído a nadie bueno sí ahora están haciendo un montón de pantallas normal bueno espero que se haya entendido a todo esto podéis pasar eh podéis pasar por el grupo de Telegram de Resonando con con tu esencia os veo os veo a los que vayáis a estar pues en en México se han dado algunas plazas que eso lo comentaba porque tengo ahí a Marlene un saludo preciosa haciendo ¿no? haciendo de las suyas justamente en la en la en el colegio para poder ¿no? dije hay muchos de vosotros que habéis pedido porque se ha cerrado ¿no? ya no había era el cupo limitado y justamente di uy que han podido poner otro espacio y vamos a ver no sé cuántas plazas hay pero si lo preguntáis ahí está es que ya sabéis que cuando se hacen trabajos así sobre todo presenciales y talleres sí entonces es un punto gracias Sonia es un punto de que no no son para hacerlo así es como vamos a trabajar se puede hacer online pero los que estamos en los que estamos son los que tenemos que estar y eso es así es como no es ni mal ni bueno ni mal lo simplemente es cada encuentro es un mensaje cada parte de lo que trabajamos se queda registrado y hasta nosotros nos sorprendemos de lo que nos llegamos a a manifestar y a interpretar siempre hay sorpresas para bien y sobre todo el protocolo de seguridad porque no toda la información es para las mismas personas y eso hay que entenderlo entonces ahora sí que se está moviendo mucha energía y a lo mejor no mucho nos resuenan con lo que se va a hablar u otros están ya que tienen ganas de descargar esa esa información punto y sobre todo pues nada ya no hay plazas gracias Amada ya tenía que estar ahí pues ya no hay plazas pero bueno eso no tiene nada que ver con no estar haciendo lo que tenemos que estar haciendo justamente en este en este presente y mantener el enfoque mantener el enfoque sobre todo de de lo que somos con la coherencia y con el respeto sobre todo con el respeto ¿sí? un besito nos vemos no sé si haré un live antes de irme pero cualquier cosita ir al grupo de telegram que a veces un mensajito ahí sí que lo doy para que mantengamos ah y el tema de Egipto vale en Egipto sí justamente sí Egipto me ha me ha llamado mucho la atención estos días por el cambio ya os contaré por el grupo de telegram pero sí que lo hago porque para ahora que la idea es hacerlo para septiembre necesito saber más o menos los que los bueno todos los que vayamos a poder porque estuve hablando con el guía estuve hablando más que nada para hacer justamente las reservas y claro tener una orientación de cómo lo podremos hacer porque es el monte Sinai y es un un trayecto ¿sí? de lo que de lo que se quedó justamente ahí pendiente que no acabamos de subir completamente ahí y fue uno de los que más me gustó entonces Egipto tiene una vibración en lugares donde vamos ¿eh? muy poderosos muy reveladores y es como ir ¿no? al origen es ir aparte aparte todos los que vamos tocando Egipto ya sabéis que es un antes y un después para todos los que estuvimos ¿no? y muchas de las que estáis aquí ya estuvisteis conmigo fue una experiencia muy muy bonita entonces gracias bueno yo lo comentaré justamente haré una encuesta para lo que queráis más que nada para poder hacerlo y y cuando vayamos y cuando vayamos viendo más información mandar un mensaje todo esto en Resonando o tenéis el newsletter de la página o en Linktree que ya lo podéis estar también viendo ¿no? mucha gente si quiere ver le dais al link de Linktree y ahí sale todo un besito y compartir sí es mucha ya comentaré lo que representa Egipto cada cosa a su tiempo ¿sí? cada cosa a su tiempo ahí está Titi Egipto sí Egipto en el grupo de Telegram un besito que vaya bien gracias Simpli chao